Katalfonsen, ahora gracias por quedarse, ya se fueron todos y ustedes se quedan acompañándonos. Bueno, una sesión que ha durado seis horas con temas muy importantes y también dictámenes que salieron también de la Banca de la Mujer. Sí, bueno, muy contentas porque cuando... en realidad a veces parece menor, ¿no? Esto de instituir días nacionales para las mujeres en la Antártida, para las mujeres, la niña en la ciencia, pero es sumamente importante para el sector de la sociedad. En primer lugar porque se visibilizan esas personas. Y nosotros desde la Banca de la Mujer, que esperamos pronto el tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales para poder cambiarle el nombre y que sea Banca de la Mujer, Diversidades y Género, pero digo, se visibilizan estas cuestiones y cuando vos nombras o lográs visibilizar ciertas situaciones que por ahí tenemos escondidos, digamos, como sociedad, las mujeres en la Antártida, por ejemplo, les das un valor extra. Entonces creemos que es un momento necesario no solamente para visibilizar, sino también para concientizar sobre el tema, saber que existen, que necesitan de nuestro apoyo como sociedad. Entonces desde la Banca de la Mujer también promovemos eso, que se puedan determinar días nacionales y que podamos trabajar para visibilizar todas aquellas cuestiones que están ocultas y que generan y que necesitamos que se genere cierta igualdad. Exactamente, en trabajos que se encuentran también altamente masculinizados, ¿no? Porque también, por ejemplo, mencionaba a la mujer en la minería también. La mujer en la minería, exactamente, sumamente masculinizados y que poder darle este valor, hacemos que la sociedad también se entere de que existen y que están en estos espacios. Así que siempre es muy bueno poder sancionar este tipo de leyes. Gracias, senadora. Gracias. Vamos a continuar, que tuve una jornada larga. La, bueno, estábamos hablando con la senadora Eugenia Cattalfamo, acerca de los últimos proyectos que se trataron.